Acerca de las protestas de ayer y de antier, pues se ejerce un derecho constitucional, el derecho a la libre manifestación de las ideas y el derecho a disentir, que es parte de la democracia. Yo considero que hacen bien en protestar, en manifestarse. No estamos construyendo una dictadura, no estamos construyendo una dictadura. Nosotros llegamos a la presidencia para hacer valer una auténtica democracia. Y es lo que hay en el país. Y desde luego, no todos podemos pensar de la misma manera. En la democracia tiene que haber pluralidad, tiene que haber oposición. Es legal, es legítimo. Solo en las dictaduras no se permite la libre manifestación de las ideas y que haya protestas. Por lo demás, le tengo mucha confianza al pueblo. Yo llegué por el apoyo de los mexicanos, de la mayoría de los mexicanos, de millones de mexicanos que me apoyaron. Y el poder dimana del pueblo. Y la democracia es la mayoría la que manda, la que decide. Respetando a las minorías, respetando las libertades. Entonces yo agradezco mucho a la mayoría de los mexicanos que me sigue apoyando, que me sigue respaldando. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!